Ella me dejó solito Y de pronto vi que no la necesito Oh no, 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 no Estás arrepentida Ahora no te quiero Man, tú sabes que no es mi intención Que tú sientas cero Ahora te das cuenta que fue un error liteo Y también tú sabes que se te hizo tarde, girl Me he hecho pa' que te quiero Tú me convertiste en mi mujeriego Ahora canto, bailo, pos y viajo al mundo entero Feliz porque soy soltero Wow, 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 wow Ragata, ragata, toda la nena está loquita Aquí está con mi tumbao Wow, ragata, ragata Toda la nena está loquita Aquí está con mi tumbao Aguanta, soca tu abusadora Ahora te arrepientes Porque suena esta Pandora y es tarde Se te acabó el guiso Pues llora Si quieres, te encontras el piso Wow, wow, ragata, ragata Ahora todo el mundo sabe Que estoy tocado y pegado Wow, ragata, ragata Los envidiosos se molestan porque son en todos lados Oye, mami Estoy aquí empresado de lo que siento Y como dicen en Dominicana No burto Toma Esto es para discoteca Rompe plantas Abusando Menor récord Ya tú sabes Ella me dejó Solito Y de pronto vi Que no la necesito Oh, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Estás arrepentida Ahora no te quiero Man, tú sabes que no es mi intención Que tú sientas celos Ahora te das cuenta que fue un error Y feo Y también tú sabes que se te hizo tarde De que te fuiste lo que te perdiste Yo no te esperé Tú nunca me hiciste Me di la vuelta Me reí del chiste Y vivo mi vida como que no existe Y ahora me desea Y yo me ranqueo Me bongo la vuelta Y yo le pincheo Me coquetea Como que no la veo Mira el fantameo Estás arrepentida Ahora no te quiero Man, tú sabes que no es mi intención Que tú sientas celos Ahora te das cuenta que fue un error Y feo Y también tú sabes que se te hizo tarde Girl Oh, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Oh, no, no No, 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 no Gracias.